Y este es el sabor RK Ahora que ya mi vida se está entrando mal Que tengo en casa quien sueña quererme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me has devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mis sonrisas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Y aunque tu recuerdo duele Yo siempre Siempre me acuerdo de ti Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me has devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Y este es el sabor De las dos letras Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma